hola bienvenidos a este cuarto y último vídeo de la temporada de otoño en este su canal de simple life me siento muy feliz y agradecida de que ustedes estén este día conmigo pues estamos celebrando el día de acción de gracias o thanksgiving y es el momento preciso para poderles indicar el área de mi comedor y también de mi cocina que les parece si me acompañan a decorar en este día tan especial para todas las personas que lo celebramos acción de gracias es una oportunidad perfecta para crear algo hermoso en nuestro hogar lo cual nos hará entrar más en el espíritu de fiesta y bienvenida a los invitados a nuestra casa pero eso no significa que sea fácil aunque con algunas buenas ideas podemos dejarnos llevar por la creatividad y conseguir espacios realmente hermosos sin salirnos de nuestro presupuesto las ideas de decoración que les traigo hoy son perfectas para incorporarlas en otoño pero fácilmente pueden servirnos durante todo el año si es que como a mí les gusta la decoración sencilla y elegante en tonos neutros y vamos a empezar ya en este espacio del aparador del área del comedor donde voy a colocar estas piezas hermosas de la línea 3-hole para estudio magie que pueden adquirir en target me encanta su textura es muy bonita y elegante también había pensado en agregar este hermoso candelabro de la línea de herring y en este sector voy a colocar este hermoso cuadro de hobby lobby que pueden adquirir a un muy buen precio me parece que me salió por 7 dólares ya con los descuentos y este árbol festivo de talla y en este sector voy a colocar este separador de libros con dos de mis libros favoritos para tenerlos siempre a mi alcance que éste en su mejorante Y en la parte inferior de mi aparador tengo esta lámpara rústica A la que he colocado también unos elementos decorativos vintage Junto con esta vela que también me parece que se ve muy bonita Un pequeño arreglo Y en este sector del centro del aparador Voy a colocar un eslabón de madera que encontré en Marshalls También voy a colocar aquí esta hermosa vela vintage que encontré en Michaels Algunos de mis libros favoritos Y así es como va quedando A mí me encanta, se ve hermoso, muy elegante También he colocado esta hermosa calabaza de porcelana También de la línea de Tress Hole en Target Una vela para darle ese toque cálido Y el resultado simplemente me encanta Se ve muy bonito, hermoso, muy de otoño Y en este lado del aparador voy a colocar dos de mis bezels favoritos Que también son de la línea de Tress Hole para Estudio Magie Y en el centro voy a colocar esta hermosa vela Y también voy a colocar este hermoso cuadro de también la línea de Tress Hole de Estudio Magie Junto con esta vela que es también un pumpkin Un arbolito festivo de Target En los mismos tonos para darle ese toque cálido y armonioso Y así como se luce, se ve muy bonito Este es un jarrón de Walmart Unas velas decorativas Y me encanta el resultado Me parece que se ve muy bonito, elegante, digno de esta temporada de otoño Que ya estamos por finalizar Ya queda menos de un mes El 21 de diciembre Damos la bienvenida al invierno Y así es como luce el aparador Por favor, a mí me encantan los elementos decorativos que escogí Espero que a ustedes también les gusten Por favor, les invito a que me escriban en los comentarios Cómo es que les va apareciendo esta decoración Si es de su agrado Y que por favor me compartan también sus sugerencias En el caso de que así sea Les agradecería mucho Me gustaría saber su opinión Y yo estoy siempre presta a escucharles Y a responderles lo más pronto posible No quería perder la oportunidad Para indicarles esta hermosa lámpara Que conseguí en esta temporada festiva Realmente la conseguí a un precio excelente Estaba en 80 dólares Yo ya la había visto hace algunos meses Pero no quería invertir tanto en una lámpara Verdad Me parecía un poquito costosa Y por fin la encontré en 35 dólares Si no lo podía creer Así que no perdí la oportunidad La adquirí porque me encanta Y yo sabía que iba a quedar muy bien En este sector de mi hogar También me gustaría indicarles También me gustaría indicarles este hermoso cuadro Que lo realicé también junto a mi esposo Nos encanta porque le da un toque muy familiar A nuestro comedor A nosotros nos encanta cómo luce Y también algunos elementos decorativos Muy rústicos Como es este sector del comedor de nuestro hogar Estas son unas escobitas De canela Que le dan un toque muy lindo Muy fun house A nuestro hogar Aquí también he colocado una lámpara Algunos elementos decorativos De acción de gracias Y este es el sector Ya de nuestra cocina Voy a enseñárselas muy rápidamente Es así como luce Siempre que quieran Mantener ese Toque cálido En su hogar Y si no hago una vela Se los recomiendo Los vas a sentir muy bien Estas son algunas De mis tablas decorativas A las que colecciono Me encanta su textura Me encanta su olor Si a ustedes también Como a mí les gusta Decorar todo esto Les recomiendo Que siempre que tengan La oportunidad lo hagan Están a muy buenos precios En casi todas las tiendas Los tienen Algunos elementos decorativos También de otoño Y es así como luce Este espacio del comedor Donde voy en poco tiempo A servir una deliciosa cena Para mi familia Espero que les guste Pues he realizado esta decoración Con mucho cariño Para todos ustedes ¡Gracias! 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 Y eso es todo por hoy Queridos amigos Les agradezco mucho Su compañía Espero de todo corazón Que esta temporada de fiestas Venga cargada De mucho amor y prosperidad Para todos ustedes Recuerden que los quiero mucho Y espero encontrarles En un próximo video De The Simple Life Que Dios los bendiga Bye Bye